Soy enemigo de andar Con tristeza en el corazón Yo no quisiera vivir En un mundo triste donde no hay amor Soy enemigo de andar Con tristeza en el corazón Yo no quisiera vivir En un mundo triste donde no hay amor Mira mi amigo, Cristo te ama Mira mi amigo, doy vida mejor Mira mi amigo, Él es el camino Mira mi amigo, sí galeo Padre, palabra dice Dios Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al patrocinó, es por mí Gracias Dios La vida es felicidad Si el Señor hoy contigo está Hazlo hoy tu decisión Que mañana tarde, muy tarde será La vida es felicidad Si el Señor hoy contigo está Hazlo hoy tu decisión Que mañana tarde, muy tarde será Mira mi amigo, Cristo te ama Mira mi amigo, da vida mejor Mira mi amigo, Él es el camino Mira mi amigo, sí galeo Así es amigo y amiga Cristo te ama Cristo te está esperando por los brazos abiertos 太 Subtitulado por Marie Arias Gracias por ver el video.